¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Un día más al canal del canario gallego. ¡Bienvenidos a Satisfactory! Aquí estamos, lo dejamos con el episodio anterior, ¿vale? Justamente estoy en la playita donde nos quedamos. Ya sabéis que estamos en busca de un montón de estas babositas, ¿no? Para poder upgradear las máquinas y demás, ¿vale? Y es lo que estamos haciendo. Estamos un poquito explorando el mapita. Aquí estamos bordeando pues lo que es toda la costa, ¿vale? Y pillando pues todas las babosas que hemos por el camino. Ahí encima creo que tenemos una ya, lo que pasa es que tenemos gas. Y aquí tenemos hidrógeno, que me entran ganas de marcarlo, ya que tenemos por aquí un mogollón de balizas. Así que voy a coger esto, lo voy a quitar. Vamos a poner las balizas en la mano. Vamos a poner aquí una baliza. Hidrógeno. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, chavales. ¿Vale? Así sabemos que tenemos hidrógeno aquí. Está, bueno, lejos de casa más o menos, ¿no? Bastante lejillos está. Y venga, al lío. Vamos por aquí a buscar, chavales. Las babosicas. Cuidadito porque aquí hay gas. Y todo el percal. Tiene pinta de estar ahí arriba. ¿Estará ahí? Tiene pinta de que sí. Vamos allá, amiguetes. Lo comprobamos rápido, ¿verdad? ¡No! No, para este lado, para este lado. Ahí, chavales. Y otro paseíto, ¿vale? Yo creo que va a tocar un poquito de paseos así porque necesitamos un montón, ¿eh? Pero un montón para empezar a ungradear las máquinas y todo el tema. Y aquí arriba no hay nada, locos. Está abajo, ¿eh? Está ahí abajo, locos. Medio con el gas. Vale. Pues retirada, chavales, de aquí. Saca esto. Vamos a desmantelar esto. Fuera. Tiene que meterse la mascarita de gas. Sacamos el instrumental para pegarnos, en caso de que venga algo. Y en teoría debería estar por aquí, ¿vale? La vasita, aparte de pos... Ah, mírala. Ahí está, locos. Nice. Venga, va, vasita nuestra. Tenemos otra por aquí. Esa sí que debe estar ahí arriba. Pero debería estar ahí arriba. Ahí está, sí. Alumbando es amarilla, además. Y a la rampita. Vale. Creo que ya no hace falta que... La máscara de gas ahí arriba, ¿no? Vale. Vienen las palomitas. Palomitas de maíz. Bien. Vale. Más palomitas. Me van a tirar abajo, loco. Cuidado. Uy. Me tiran, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué haces ahí en medio? ¿Me vas a decir que me va a hacer falta la motosierra? ¿En serio? Yes. Me lo juro, menos la que la tenemos aquí. Sácate las balizas. ¿Qué? Ya se ha quedado volando. ¿Eh? Vale. Pues ahí sería. ¿Más por aquí? ¿Cerca? ¿Algo? Sin señal. Sin señal, ¿vale? Eso es buena señal. Cuando no hay señal es que no tenemos nada por aquí. En teoría. Vale. Vamos a recoger nuestro... Nuestra rampita. Y a explorar mapas, chavales. No. No. Hostias. Morao. Hostias. 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 Tenemos una morada. Ojo. Vamos a alimentarnos bien. Y a ver cómo hacemos eso. No sé subir de ahí a ahí. Y luego ir por ahí y montarse. Creo que va a ser lo mejor. Más corto. Vale, amigos. A ver, cuatro. Una rampita de aquí a aquí. Aquí, chavales. Ahora de aquí a aquí montaremos otra rampita. A ver, vente. Esa es. ¿Puedo subir yo por aquí? Ahí está. Lo tenemos dominado. El tema de construcción ya. Venga. Ya lo veis. Hay que venir aquí. Y montar otra rampita. Pasa por bocas. ¿Habéis visto? El tema de construcción ya lo tenemos dominado. Nice. Moradita, chavales. Bien. Y esto ya, pues desmantelarlo todo. Vámonos. Vale. Vale. Fuera. Siguientes. En esa dirección. Tenemos aquí otro de estos de... ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Este enchufa que flipas. Venga. Rata. Dios, mirad la debida que me ha quitado, tíos. De dos viajes, ¿eh? ¡Hostias! Quita de aquí, rata. Come, come. ¿Qué puntería me llevan estos, eh? ¡Qué puntería, locos! ¡Vente, rata! Dios. ¡Qué asco dais, colega! Mira, ahí está la babosita. Bien. Estructurita. Estructurita. Ya sabéis. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Nice. Podían ser todas moradas, ¿eh? Las moradas nos dan cinco. Esquirlas. Vale. Más. En esta dirección. Esa dirección, pero igual está en el túnel. Puede ser. Está como por ahí. Pero más arriba, ¿no? Y pillando de esto. Que es nuestro sustento. Creo que está ahí arriba. Vamos a subir por aquí, a ver. Sí, vale. Y así mientras en casa... Sí, está allí. Y así mientras en casa, pues se va... También crafteando lo que nos hace falta, ¿no? Pero tenemos que upgradear las máquinas para que vaya más rápido. Porque sí que es verdad que va súper lento. Para la fase tres. Yo con calma, ¿eh? Tampoco es que tenga mucho apuro, la verdad. Coño, mira dónde estamos. Donde hemos colocado nuestras primeras máquinas. Estamos donde hemos colocado nuestras primeras máquinas. Estas máquinas no están ni funcionando, me parece. Es la del cobre esa. Donde estábamos asentados la primera vez. Tan pronto empezamos a jugar a este juego. Está en el MK1. De hecho, esto está todo montado, pero sin... No está funcional, ¿vale? Está cortada la cinta. La cinta. ¿Veis? Aquí es donde estuvimos asentados. Lo desmantelé todo. Pues este lugar, que conste... Que si nos venimos aquí... Aquí podríamos perfectamente hacer otra base. De cero. Poner camiones. Y que me lleven material al otro lado. Podemos hacer una sección de camiones, tíos. Y probar lo de los camiones. Eso debería de hacerlo un día. Deberíamos de hacerlo también. Y aquí tenemos cobre. Tenemos... Aquello para hacer el cemento. ¿Vale? La caliza. La piedra caliza esa. Teníamos ahí por ahí un montón de hierro. Cerquita. Y coño. Aunque sean mini secciones. Simplemente para poner un camión. ¿Sabéis? No estaría mal, ¿eh? En verdad. Aquí tenemos un más hierro. ¿Veis? Teníamos un montón de hierro. Aquí, aquí. Allí también. La piedra caliza. Tenemos ahí el cobre. No estaría mal, ¿eh, chavales? No me digáis que no. ¿Eh? Dejar así una sección. Y poner una de estas de camiones. Y... Y... ¿No? ¿Qué os parece? Eso deberíamos de mirarlo, ¿eh? Porque tengo ganas de probarlo de los camiones. Que seguro que es súper útil. Seguro que es súper útil. No lo hago porque parece que da una pereza enorme hacerlo, ¿sabéis? No lo hago por eso, pero... Que seguro que es súper útil. Que es para eso, chavales. Para no tener que estar llevando cintas hasta tu base por todos lados, ¿sabéis? Es para hacer como bases por el mapa, para ir explorando. Y te coges aquí y te haces tanto, ¿sabéis? Sería lo suyo, ¿eh? Aquí habría que prepararlo. Incluso lo dejas así al aire libre. Tampoco hace falta que aquí te hagas una mega estructura, ¿sabéis? No es necesario. Hostias, pues eso... Poca broma, ¿eh, chavales? Mirad la de materiales que tenemos aquí, incluso. Abandonaicos. Podríamos llevarnos de aquí esto, que me escasea, en verdad. Ven, chavales. ¿Veis? Incluso se quedan los materiales ahí, porque los hemos dejado en una caja. Y lo suyo aquí sería, pues a lo mejor... A ver si podemos hacer... Producción... La estación y el fabricador, por ejemplo. ¿Sabéis? Lo podemos poner aquí a un lado. En el medio de la sala o para un lado. Y podemos poner aquí una de estas. Y un taller. Si necesitamos hacer MK2 o lo que sea. Y deberíamos de traer para acá y hacerlo de los camiones. Mirad qué es lo que nos hace falta. Todo el material que nos hace falta. Y hacerlo. ¿Por qué no? Malamiguetes. Tenemos dos babositas moradas, trece azules, cuatro amarillas. Ya os digo que nos vamos a tomar este episodio también en el tema de pillar esquirlas. Todas las esquirlas que pillemos, bienvenidas sean, ¿vale? Vamos a ir por así bordeando el mapa. Y por aquí tenemos más babositas. ¿Me puedo tirar encima de eso y no me pasa nada? A ver, amigo. ¡Ey, mira! ¿Qué dices? ¿What? ¿Y esto? Mira. Bueno, bueno, bueno. Espectacular esto, loco. Que lo usas como saltarín. ¿Esta es la utilidad del pavo? Tiene pinta, ¿verdad? Piñazo que te creo. Hostia, qué bueno. Vamos a comer. Se me está haciendo de noche. Y vamos a mirar que por aquí había una babosita. Déjame quitar esto que hace un ruidazo. Voy a ponerme mejor aquí... ¿Qué teníamos aquí? Los explosivos. Pues nada, la verdad. Las balizas. Esas. En esta dirección me marcaba un... ¡Quieta, fiera! Aquí está la babosita, chavales. Hay otro tonto que viene para acá, ¿eh? Viene por mí, ¿eh? Ha detectado, creo. ¡Préalo! ¡Quieta! Aquí ya no nos detecta más babosas. ¡Qué guapo, locos! En esta dirección, más babositas. Vamos a ellas. Ahí. Tal cual que en esa dirección. Ahora, como tenemos lo del gas y todo, tío, es brutal, ¿sabéis? Y si tuviésemos el jetpack ya sería la polla, en verdad. En esta dirección me marca... Justo aquí. Justo aquí. ¿Dónde? En el árbol. No, tiene que estar en una cueva. Esa está en una cueva ya. Hay algunas, tíos, que son jodidas de encontrar. Tenemos una justo debajo. Y tiene que ser en la playa. Tiene que haber una cueva, seguramente, por aquí en la playa. Me da toda la espina. Otro lado. Tiene que haber una cueva por aquí o algo, que nos podamos meter. Ah, mírala. Mírala. A través de la cascada, locos. Qué guapo. Aquí está. Esa es. Nice. Bien, otra Se supone Y a la izquierda Aquí no podemos saltar Hay que hacer esto Baj, baj Al hacer esto No recuperamos el 100% de los materiales Lo sé, pero Es que la manera que tenemos de subir a los sitios Vale, ahí está Ah, bueno, te vale 5 y 2 chapas Hacer eso, ¿no? Hacer una Vamos Otra babosita El día de la babosa soy Vale Eh Deshazgo esto Eso y eso Una babosita amarilla ahí encima La he visto Y otra morada allí Hola, qué rico Y tenemos aquí cobre, mirad Y hay cobre aquí Tenemos cobre Normal No es puro Eh, qué pasa Me deja coger esto Está bugueado Está bugueado Vale, buena Ah, mira Otra amarilla allí Tenemos una amarilla ahí Otra amarilla allí Y una morada ahí Joder, macho Yis Y allí debe de haber algo Porque sí, una babosita azul Coño Aquí estamos petados, eh Voy a poner esta amarillita Estaba aquí, ¿no? O eran imaginaciones mías Me parece haber una amarilla Eh, aquí Lo estoy flipando Ahí tenemos la azul Ahí tenemos la morada A ver quién sube ahí, locos Pues no Juraría que había una amarilla aquí Pero parece ser que no Aquí tenemos cobre Ahí Y aquí, eh Dos menas de cobre ahí Nice Y Pues nada O vamos allí primero Que tenemos la azul Y luego vamos a la morada esa O vamos a por la morada primero Que da más Vamos a por la azul, ¿no? Esto ya sabéis Subimos Aquí Y Y de aquí A ver si llegamos allí Eh, están muy altos Y tenemos una alienígena de estos Por aquí Hola, y hierro aquí Y tres menas de hierro O sea, aquí Esto sería para hacer una base También, entonces Porque el material principal Que es el cobre Y el hierro Que es con lo que empiezas Coño, hierro y cobra Al lado Ojo Buen sitio Mira, otras que ir la azul allí Vale, vamos a ver si de aquí podemos bajar O subir O subir más bien Pero siempre se puede Ya sabéis Con la técnica aquí Tope guay Eso es Ahí está la azul Mira, y desde las alturas que podemos ver Allí hay una amarilla Azul Aquí la morada Y allí había otra azul En las caberá Por el mapa A ver Que se rompa uno primero Venir para acá Palomitas Palomitas De maíz Otra Siguientes Socorro Vale Y ahora pues Montamos aquí una rampita Que locura Chavales Ahí estamos Nice Que guapos Me mola para explorar Que construir Ya os lo digo Ahí tenemos un ordenador Pero aquel Me suena de que lo habíamos pillado Creo Aquel ordenador Aquella base Mira, tenemos otra esquina amarilla allí Una azul allí Otra azul Lo que es ahí en todo el medio del mapa Vamos a ir hacia esa dirección Vamos a pillar La amarilla y la azul esta que tenemos por aquí Allí, mira Hostias, igual ya casi tiro la rampa desde aquí Bueno, no Creo que va a ser mejor pillarla desde el otro lado Vamos a desmantelar esto Amigueles Vamos a por la azul y la amarilla de este lado Y luego vamos a por la del medio del mapa Así miramos aquí el ordenador También Si lo habíamos pillado Vale Vamos a por la azul Que estaba En esa dirección Tal que por aquí no están estas plantas Roñosas Ahí está Vamos a hacer la de Hostia, si aquí hay algo Ahora lo petamos A ver que hay ahí Voy a ir a saco Pillarla y largarme de aquí Así no me intoxico Esa es Si nos ahorramos material aquí Y esto aquí es para petar Hay una piedra aquí para petar Esta, chavales La petaré ¿Tendrá algo? No lo sé Lo vamos a intentar ¿Cuántas bombas me quedan? Es que no me quedan muchas Dos cargas O sea Lo tiene que hacer más Nada, esto para una beta de estas Vale, pues nada Y en esta dirección Nos marca la amarilla Que está ahí arriba Mira Piedra caliza también aquí Mina Una mina Lo tenemos todo aquí En verdad Tenemos agua También Cerca para montar el tema De la electricidad Este sitio también No tiene mala pinta Que sí, que sí Allá voy Vale Y todavía hay más En esa dirección Si te pones En esa dirección Ahí, eh No estará ahí encima Hostia Aquí no me da el gas ¿Os habéis fijado? En esa dirección Hay otra babosita ¿Estará allí Allá arriba? Lo podemos averiguar ¿Por qué no, verdad? Es azul Creo que nos vamos a ir A las otras Porque allí Tenemos otra morada Había amarillas Mejor que esto Ahí ya la habíamos pillado Creo que vienen Las babosas estas ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Más hierro por aquí? ¡Coño! Quiero mirar El ordenador Si ese ordenador Lo habíamos pillado En algún momento Me siguen hasta China Las minerdas estas Mira Hay en todo el medio Aquí Una aquí en todo el medio Y una cueva Las cuevas también Hay que coger las balizas Y marcarlas Abosita Aquí En medio de la nada Locos Nice Y una cueva aquí Que vamos a marcar Una balicita Brutal Vamos a poner aquí Cueva, ¿no? Cueva ¿Entraremos ya A esta cueva Ya que estamos aquí? Porque hay aquí Seguramente Babosas Y de las buenas Probablemente Mira Ya nada más entrar Una babosita azul Ahí En la entrada Y arañitas Ricas Qué rico Qué rico Chavales Babosas Aquí Tapalos Ah, no, ya se sale Ya se sale de aquí, bueno He marcado la cueva esa, pues la baliza la podemos quitar En realidad Aquí ya hemos pillado la bobosa que había La cueva no era tan grande Al final, ¿no? ¿Se puede quitar esto ahora? Configurar Sí, se puede recoger Ahí está Vale, ahí teníamos otra azul Allí arriba, estoy viendo La amarilla y una morada allí, ¿no? Otra azul y ahí una amarilla y una morada Era por ahí, ¿no? Aquí tenemos una azul Nice ¡Bueno! Recoge el tinglao, vámonos Vale, amigos Y había otra azul por allá Allí arriba, que se ve allí Pero tenemos que subir Allí a tomar por saco de lejos Toma por saco de lejos ¡Qué ratas! ¡Qué ratillas! La podemos subir de aquí Y luego de aquí ir para allá, ¿no? Porque eso está muy alto, chavales Si no, vamos a ir a mirar primero el ordenador Que no sé si lo habíamos pillado Vamos a ir a echarle un ojo Cuidado que ahí vi Palomitas Ostras, palomitas y planta tóxica Palomitas de maíz Salta Ahí estamos Esta sería por ahí Y... Tenemos esa de ahí Que podemos coger Rampa desde aquí Mismamente No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Joder, macho! Lo hemos clavado Hemos clavado la simetría Hostias ¿Cómo no? ¡No! ¡Mira! Tenemos un ordenador aquí arriba ¡Oh! Nice Dime que subes por aquí, ¿no? Vale La dosita Y este camino Lo dejaremos ya para bajar, ¿no? Porque allí hay otro, ¿veis? Que es el que queremos mirar ¡Ah! Y otro más O sea, hay tres Hay uno allí Otro allí Vale, vale, vale Vale, vale Y otro aquí arriba Que este seguramente Sí que no lo tenemos Pero claro No tengo apenas espacio Esa es otra, chavales La piedra esta Esto se puede tirar Si tengo que sacrificar algo Un poquito de mierda De esta de Micelios Vale ¡Yuhuuu! Ordenadores Pableado Fuera Hubo binar de estas Que Ocupan una barbaridad Haberá más cositas Por aquí Tornillos Algo más valioso En verdad Nada mal Vale Bueno Lo más valioso Es el ordenador Obviamente El disco duro El disco duro Mira otra voz azul allí Ahí vamos Es por todos lados Amigos Bueno Vámonos A revisar los de abajo Si ponen alguna baliza Como que los ordenadores Estos Los que vamos mirando ¿No? Sería lo suyo En verdad De irlos marcando Vamos a ir Vamos a ir de aquí A revisar El disco duro Ese de abajo Mira Ahí tenemos dos máquinas Más puestas ¿Las veis? Hostia Estamos ya cerca De nuestra base En verdad Ojo Estamos cerquita De nuestra base Pues igual Vamos a base Porque tengo que Podemos ir tirando Ya para casa Vamos a revisar Esas máquinas Tanto esta Como la del otro lado Estas de aquí Que me da Que esto está recogido Puede ser Vale Este no estaba pillado Locos Tenemos dos discos duros Nice Amarilla además A por ella que voy De cabeza Locos Eh A mí Nice Vamos a ir Al otro fragmento De nave O no sé Que será Eso Imagino que serán Fragmentos de nave ¿No? Algo así Estará a punto De estrellarse Y dejan su cápsula De escape Esa ¿No? Con el disco duro La caja negra Aquí está el chaval Una de estas me suena Que sí que la habíamos pillado Pero a lo mejor Las hemos visto Y tal No es que no tienen nada alrededor Porque se lo he pillado ¡Oh! Esta palomita Locos Palomitas Demasi Vamos A ver Este sí lo habíamos pillado Este sí Pues nada Vamos a regresar Hostias Tenemos más babositas Por aquí Hostias Hay otra ahí arriba Es igual también lo hemos pillado Creo Pero vamos a ir regresando ya De camino hacia casa A ver las babositas Que tenemos Mira ahí Amarilla Además Además amarilla Uff Y un toro A ver si podemos pillarlo Sin que el toro nos vea Va a ser que no ¡Uff! Hasta luego pringao Nos vemos otro Y hay otra Ahí arriba Un dos por uno Un dos por uno Chavales Mírala Un dos por uno A caballo regalado No le mires el diente Chavales Al caballo regalado No le miréis el diente Vamos a ver Aquí arriba había Un ordenador de esos Cuatro Rampita ¿Qué me dispara ahora? Pronto Te quedas ahí Miedo que da A ver desde aquí Si podemos subir Ahí arriba Así Eso No quiero setas Ni nueces Solo quiero Trobabosas No 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 me he matado De milagro De milagrito No me he matado Lo 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 Hay que tener cuidadito My friends Uff Hay que tener mucho cuidadito Con estas cosas Madre del amor hermoso Casi me escoño Aquí Ahí ni hemos estado Sí Pues sí Hemos estado Sí Y también lo hemos pillado Dime que lo hemos pillado Pues también lo hemos pillado ¿Ves? Una parte me alegra ¿Eh? Una parte me alegra Pues nada amiguetes Vamos a coger Nos vamos a ir a casa Yo creo que tenemos Unas cuantas Pues por lo menos Procurar ya algunas máquinas Así más importantes Para que Las cosas importantes Se vayan haciendo Un poquito más rápido ¿No? Echaremos un vistazo En el próximo episodio ¿Vale? Así que nada Voy a tirar a casa La tenemos ahí al lado Además Ahora por donde me tiro yo Sin sufrir demasiados daños Por aquí Partiré los tobillos Un poquito Ahí estamos Otra cueva aquí ¿Eh? Y ahí hay carbono Ah lo del mam Este Vale aquí estuvimos Esta es la que estaba cerca De la base Ahí estuvimos Pues nada amiguetes Nos vamos a ir a casa ¿No? Yo creo Ya Y preparar En el próximo episodio Pues prepararemos Un poquito Gradearemos Gradearemos Algunas máquinas Amiguetes ¿Vale? Así que nada Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Espérate Que aún tenemos Otra babosita Aquí al lado Espérate Finalizamos con esta babosita azul ¿Vale? Pues nada Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Ya sabéis Si os está molando La serie No dejéis de apoyarla Con vuestro grandísimo Like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De Satisfactory Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!